Ya anda, cuéntale, que piensas en mí Cuando estás con él, no sabes decir Que ya no lo quieres, que ya no lo amas Que cuando él no está, tú siempre a mí me llamas Pasan los días y aún no te tengo aquí Vámonos lejos de un deal, no pueda ir Ya haremos el amor sin preocupación Y si tú quieres, solo seamos tú y yo Dile que te ves mejor conmigo Que toda la noche, baby, yo soy tu castigo Ya tú eres mía, dile que ella te perdió Que tú me prefieres, aunque el día que no Dile que te ves mejor conmigo Que toda la noche, baby, yo soy tu castigo Ya tú eres mía, dile que ella te perdió Que tú me prefieres, aunque el día que no Sé que me quieres, pero no aceptas que él ya no te hace feliz Tan solo cierra tus ojos y piensa en ti Olvídate de lo que fue Vuelve la vida como la que quieras ver Ya anda, cuéntale que conmigo Que conmigo tú si te sientes mujer Ya anda, cuéntale Que piensas en mí, ya no piensas en él Dile que te ves mejor conmigo Que toda la noche, baby, yo soy tu castigo Ya tú eres mía, dile que ella te perdió Que tú me prefieres, aunque el día que no Dile que te ves mejor conmigo Que toda la noche, baby, yo soy tu castigo Ya tú eres mía, dile que ella te perdió Que tú me prefieres, aunque el día que no Dile que te ves mejor conmigo Solo conmigo, baby Dale ve, dale ve y cuéntale Ya anda, cuéntale, cuéntale, cuéntale Que piensas en mí, tú eres mi mujer Ay, ni mujer Ay, ni mujer